Bien, bien, seguimos sumando minutos de fútbol, ustedes saben bien que después de una pretemporada se necesita soltar al equipo, darle la dinámica futbolística y esa dinámica se obtiene jugando, los jóvenes normalmente están alrededor de los 500 minutos de fútbol, ya están sueltos, los más grandes por ahí les lleva 700 y vamos ahí sumando minuto a minuto, partido a partido, entrenando y tomando los amistosos como las cargas importantes. Y ustedes vieron que recién se están cerrando algunas últimas contrataciones y también están regresando algunos futbolistas de Copa América con los que no hemos podido entrenar, entonces iremos con el equipo más titular que tenemos en este momento, lo que no quiere decir que sea el definitivo o el titular, hoy es el titular, de acá a que Mendoza siga progresando, de que Villafañez que acaba de llegar pueda hacer la mini pretemporada y ponerse al servicio del equipo, que regrese Flores, que Aristilleta se va a sumar que nosotros hayan estado en Estados Unidos y viene sin competencia porque no le ha tocado jugar en Copa América, o sea a medida que se vayan poniendo en ritmo después la competencia será de igual a igual con los que hoy son los titulares. Estamos conformes, creo que tanto la comisión directiva encarnada por Lara, Mario Soto y Mario Ruiz, apoyada en lo que es hoy la oficina de inteligencia, ha decidido las mejores contrataciones que se pueden dentro del mercado al que podemos aspirar el Morelia, lo que sí creemos que estos futbolistas nos van a aportar cosas muy interesantes. Estamos, no está cerrado todavía el libro y hasta que se cierre el libro siempre puede haber alguna posible, ¿no? Esperemos llegar con los mejores 11 y los mejores 18 para poder afrontar esa fecha que sabemos que no es nada fácil jugar contra Tigres de visitantes, pero también tenemos mucha fuerza en lo que ha hecho el equipo en esta pretemporada, en lo que ha hecho este grupo que probablemente salga jugando de titular el partido contra Cruz Azul, lo que ha trabajado, lo que ha luchado, lo que ha mejorado y lo que nos pueda ofrecer de acá al inicio del torneo con los amistosos que quedan. Bien, te digo, creo que el equipo viene haciendo buenos partidos de preparación, ya llevamos cuatro, ahora tenemos uno importante que el sábado contra Cruz Azul en Estados Unidos y creo que vamos por un camino. Sí, yo creo que sí falta la incorporación de nuestro delantero, el venezolano y ahora el nuevo argentino que llegó, entonces van a, tienen que trabajar con nosotros para que el profe los pueda ver, pero creo que estamos muy cerca de lo que va a ser la alineación, el profe está tomando en cuenta el trabajo de todos y yo creo que todos lo están haciendo bastante bien. Bien, sé poco de él, a lo que me han comentado se hablan muy buenas cosas, entonces creo que es un interior que nos va a ayudar bastante y como siempre lo he dicho, si va a llegar un refuerzo a Portark es bienvenido para el grupo. Bueno, la parte física yo creo que vamos evolucionando bastante bien, creo que un poco el orden, pero para esto son, son este tipo de partidos, para pulir los detalles que nos faltan. Se han adaptado bastante bien, ahora el Chagui tuvo oportunidad en el cuadro titular, para mi gusto lo hizo bastante bien, ahora también creo que ha estado trabajando más en el cuadro suplente, pero creo que vienen haciendo bien las cosas.